¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, estamos en la vieja Fruit Cocktail y le vamos a apostar solamente al bar. Le voy a echar $1,500 pesos, amigos. La verdad que es bastante riesgo ya que solamente le vamos a echar al bar, pero yo pienso que sí nos lo podemos llevar, amigos. Ya hicimos un video jugando, ya le jugamos como unos 10 minutos aproximadamente. No, creo que fueron como 5 minutos, pero pues ya le hicimos bastante tiradas. Así que le vamos a apostar al máximo al bar y ojalá que nos salga, amigos. Si nos sale el de $1,500, pero que nos salga al principio, nos vamos a llevar... Ponle que nos sale cuando tenemos unos... Ponle que nos sale cuando tenemos unos $1,000 pesos. Nos llevaríamos una ganancia muy buena. Yo sé que... Incluso este me lo puede dar. Esta fresita me la puede dar. A ver. Párate en el bar, párate en el bar, párate en el bar. Ven nomás los premios, hija de su madre. Ven nomás, amigos. 6, 12, 15... Nos hubiéramos llevado $1,800 pesos si lo hubiéramos apostado al máximo, pero acabamos de hacer una apuesta máxima y no nos quería dar premios. Así que por eso estamos intentando ganarle de otra manera. Y yo creo que sí nos puede salir bastante bien, amigos. En $1,500 pesos... A ver, ¿cuántos tiros tengo? 3, 6, 9, 12, 15... Tengo 50 tiros. Oye, pensé que tenía más, ¿eh? ¿50 tiros? Ahora que lo pienso, son muy pocos. ¿En 50 tiros? Porque según yo, según mis cálculos y mi experiencia jugando maquinitas, sale un bar cada 100 tiros aproximadamente. Así que, bueno, a lo mejor 50 tiros que le hago aquí, más 50 tiros que hice en el video anterior, más los tiros que ya hicieron anterior a mí... Yo creo que... Sí, amigos, sí se puede, sí se puede. Vamos a arriesgar esos $1,500, pero con que nos salga el de... Si nos sale el de 100, nos llevamos $3,000 pesos. Si nos sale el de 50, pues recuperamos. Y si nos sale ahorita, sí, al principio, pues nos va a ir muy bien, amigos. Así que, deséenme suerte. Ojalá que sí me salga el bar. Antes de terminar el video, déjenme en los comentarios si creen que va... Es la misma dinámica que hacemos en todos los videos del bar, amigos. Díganme en los comentarios si creen que me va a salir el bar. Díganme si te va a salir, díganme no te va a salir antes de terminar el video. No se vale hacer trampa, amigos. Todos vayan a los comentarios y pongan... Primero, suscríbanse, obviamente, ¿verdad? Si eres nuevo en el canal, si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete que te vas a divertir mucho todos los días, te lo aseguro. Después, dejas un like, después bajas un poquito más y dejas un comentario que diga... Ok, Víctor, sí te vas a llevar un bar. Y te vas a llevar el bar de 50. Te vas a llevar el bar de 100. No sé, amigos, déjenme el comentario que quieran, pero déjenme un comentario. Oye, ya me gasté 600 pesos y hasta el momento nada. 600 pesos son 20 tiros. Ya llevamos 20 tiros y todavía nada. Ya me estoy preocupando, pero es algo de esperarse, la verdad. Es algo de esperarse. Que te salga el bar es algo muy complicado. Que te salga el bar es algo muy complicado, pero no imposible. Ya hemos hecho muchos videos de la misma manera y nos han funcionado bastante bien. Que, de hecho, cuando hago este tipo de videos, hay mucha gente a la que no le gusta y siempre me reclaman. Víctor, esos videos son súper aburridos. No los haga. Díganme ustedes, amigos, yo sé que ese tipo de personas a lo mejor es la primera vez que me ven o ven un video cada mucho tiempo. Pero los que son fans de corazón, les gustan todos los videos que hacemos. Así que, ustedes díganme, amigos, ¿les gustan este tipo de videos de apostándole solamente al bar? A mí sí me gustan. Me encantan porque tienen como mucha tensión. Por ejemplo, ahorita tienen mucha tensión porque ya nada más me quedan 600 pesos. Y es como, ¿les saldrán? ¿Ganará? ¿Perderá? ¿Cuál les saldrá? Incluso cuando suena la bocina de que te va a salir el bar, es como, ¿cuál le va a salir? ¿Cuál le va a salir? ¿Cuál le va a salir? A mí me encantan estos videos de apostándole solamente al bar, amigos. Les juro que me encantan. Son de mis favoritos, yo creo. Pero como a ustedes no les encantan tanto, pues por eso no los hago tanto. Pero a mí me encantan. Venga, Fruitt, no manches. Nos quedan ya nada más 16 tiros y hasta el momento... Pues ya lo estoy dudando, ¿eh? Estoy dudando. En el video anterior tuvimos un poco de ganancia. Y ya lo estamos arruinando, amigos. Al principio nos hubiéramos llevado una fresita ya con esos 1.800 pesos. Hubiéramos ganado más que el bar incluso. Pero pues... Como ya le había hecho una apuesta máxima, no me quise volver a arriesgar. Ahí viene, amigos. Ahí viene. Lo estoy escuchando. Hija de su madre. Venga, Fruitt, vamos. Es que le falta su bendición. Le faltan sus cariñitos. Fruitt, te extrañé mucho. Yo sé que tú también me extrañaste a mí. De verdad, no sabes idea de cuánto te piden en el canal. No tienes idea de cuántas veces me dicen... Víctor, trae a la vieja Fruitt, trae a la vieja Fruitt. Es la favorita del canal. La extrañamos. La queremos. Es la mejor del mundo. No me decepciones, por favor. No me decepciones. Amigos, estoy muy nervioso. Me quedan 6 tiros. 6 tiros nada más. No puede ser. Últimos 5 tiros, amigos. Últimos 5 tiros. ¿Qué creen que pase? Me ha pasado muchas veces que hago este tipo de videos que me salen en la última tirada. Yo no sé qué pacto con el diablo tengo, pero siempre me salen en la última tirada. Así que, pues, puede ser, amigos. No hay que perder la esperanza. Quedan los últimos 3. 3. Tercero nada. Venga. No me lo des en el segundo. No me lo des en el segundo. Dámelo en el último. Dámelo en el último. Ahí viene, amigos. Último tiro. 30 pesos al bar. Vamos a... Hasta le voy a volver a apostar los 30. 3. 2. Amigos, desérenme suerte. Todos con los dedos cruzados, cruzadísimos, para la buena suerte. 1. No me jodas. No me jodas. No me salió, amigos. Lamento haberlos decepcionado. Me siento muy tonto, muy triste por haber perdido este juego. Dejen su like, dejen sus comentarios. Si quieren que el día de mañana le hagamos una revancha. Porque esto no se puede quedar así. Ni modo, amigos. Nos tocó perder. Pero un video bastante lleno de tensión y muy bueno. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, sus comentarios. Vayan a seguirme por Instagram. Y los saludaré en un próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Revancha. 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 Revancha.